Si no y volvés a caer en tus ojos Muy bien, seguimos última partecita aquí del Código Banfield y vamos a estar compartiendo un poquito la fiesta, el homenaje que recibieron los chicos finalmente campeones de la reserva que lo tuvieron en la sede y en el restaurante El Viejo Aljibe organizado también por la gente de la subcomisión de socios Sí, Linda en la sede social estuvo realizada por Relaciones Públicas Relaciones Públicas, sí Claro, dentro del Departamento de Relaciones Institucionales Y después en El Viejo Aljibe la comida que estuvo muy linda, muy rico todo Por la subcomisión de socios Por la subcomisión de socios, estuvimos presentes y bueno ¿Tenemos imágenes de eso? Sí, hay imágenes, estuvimos grabando la fiesta Está bueno, esto es en la sede social, la entrega de diplomas Ahora los chicos que finalmente terminaron campeones después de largas jornadas porque se jugó todo un campeonato entero terminaron primeros y merecidos campeones Sí, muchos se preguntan también ¿Cuáles de estos chicos pueden llegar a tener el chance de integrarse en el plantel profesional o de estar mechando un poco la partida de la primera? Hay muchos de ellos, hay muchos con condiciones y son también para ir llevándolos de a poco En su momento Falcioni explicó un poquito cuál era la idea de él con relación a los juveniles y bueno, es un poco también tratar de ir por el mismo camino Y ahí vimos al presidente, cómo se emocionaba saludar Puedes contar una anécdota que estábamos con Juan Carlos Mori Contar una anécdota de cuando recién empezaron y bueno, también estaba presente Juan Carlos Panamidaño un amigo de la casa, digamos Y esto ya es en el viejo aljive Claro, el viernes El día viernes, más relajados los chicos aunque no tanto porque al día siguiente tenían que presentarse algunos de ellos a entrenar y jugar el partido amistoso con Merlo en la cancha junto con el plantel profesional Cerca de las 11 del mediodía se retiraron De las 11 de la noche De las 11 de la noche se retiraron Sí, bueno, la fiesta duró hasta las 12 y media más o menos Más o menos Fue algo chiquito, algo bueno, algo lindo, conciso Sí, la verdad que sí, hubo participación Ellos llevaron como recuerdo esa medalla, un diplomita y un banderín de Banfield Y bueno, ahí también el homenaje para los chicos El reconocimiento más que nada, que también merecido lo tienen como insistido Sí, la verdad que al nombre de vamos los pibes, vamos los pibes La pasamos bien Ahí está, ¿eh? Tuvo la banda calabrando los calones Con burga, con comida, con todo Y ahí pasaban entonces la fiesta y el homenaje para los chicos campeones de la reserva Teníamos imágenes del festejo del cumpleaños también De acá, de nuestra productora, pero no me dejó pasarlas Sí, no, no No, no quiso, no, no Censura, vos Quedaron guardadas En el mismo día de la comida, en el mismo lugar Bajo 7 chaves Una amiga llevó torta y cantamos el cumpleaños feliz Y bueno, se emocionó también La pasamos linda, la pasamos linda Sí, sí, mucha emoción entonces Así que ahí terminamos un poquito lo que estuvo pasando en el viejo Aljibe Ahí con la gente de la subcomisión de socios también Un poquito agasajando a los campeones, ¿no? Pero bueno, hablamos de fútbol, Gastón Banfield va a estar jugando el domingo a las 18 horas Contra River, empieza el campeonato Finalmente empieza el torneo para Banfield Y las instituciones que se renuevan, ¿no? ¿Y qué equipo puede llegar a parar Falcioni, Gastón? Repasamos seguramente el equipo de Julio Falcioni Para enfrentar al equipo de River que dirige Néstor Garocito Tiramos un probable, un tentativo 11 titular de Banfield El Laucha, Cristian Lucchetti Julio Barrasa Méndez, Víctor López y Marcelo Bustamante En la mitad de la cancha, Marcelo Quinteros El Mencho Bustos Herbitti y James Rodríguez Y adelante la dupla uruguaya con Seba Fernández y Santiago Silva ¿James arranca de titular? Sí, sí, confirmalo Va a arrancar Batión y marchan en el banco de suplentes Jonathan López también va a ser la alternativa en ataque Y por el lado del sector derecho de la defensa Seguramente nos vamos a encontrar con Julio Barrasa en el lateral derecho, ¿no? Siendo la alternativa Santiago Ladino Que por el momento arranca un poquito de atrás, ¿no? Y por izquierda Ariel Beroshi Y por izquierda Ariel Beroshi, exactamente Ahí tenemos hasta el banco de suplentes ¿Banco de suplentes? Hasta el banco de suplentes tenemos Con las alternativas tenemos el banco de suplentes Falta decir el Beto Bologna por el Laucha Luquetti Y ya dijimos todos hasta los suplentes Y ya están casi todos Pero ellos van a estar jugando con el arbitraje de Diego Abal De Diego Abal que dirigió a Anfield hasta ahora en 6 partidos Parejito, 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas Exactamente, la fecha va a estar arrancando este viernes Finalmente se pusieron de acuerdo Porque Independiente no quería arrancar el torneo jugando el día viernes Y bueno, esto finalmente se dio como estaba pactado Y van a estar jugando Gode Cruz y Gimnasia de Grima La Plata Y el rojo del Tolo Gallego contra Newell's All Boys Así empieza la fecha este viernes Uno a las 19 y el otro a las 21 horas Uno a las 19 y otro a las 21 horas Banfield juega domingo 18 horas en el Lencho Muy bien Así que toda la gente que está ahí Que ya no sabe qué mirar Que está viendo que está con el Super 8 Ah, hoy arrancó la copa para la Sudamericana Para los argentinos Estaban jugando Tigre y San Lorenzo Así que bueno, ya un poquito empieza a haber movimiento de fútbol Y finalmente el plato fuerte con el Campeonato Apertura 2009 Que va a empezar el día domingo Pero nos vamos a estar yendo Ya no nos queda poco tiempo Pero antes tenemos los saludos Que ya se están convirtiendo en un clásico Los saludos de Sofía Ahí va Hola Hola Un saludo a mi abuela Sí Al colegio San Juan de la Cruz Y a los chicos de la Cámara Y de los control Del control Del control Los chicos de arriba ¿Y a quién te olvidás? ¿Mariano? A Mariano ¿Por qué le mandas saludos a Mariano? Porque hizo... ¿Pollito? Pollo al disco ¿Y salió? Bueno Sí Ah, muy bien Está completito Entonces los saludos Todos copiados Ya vienen con producción Así que ahí están Todos mandados Entonces, ¿no? ¿Qué nos queda ya para ir finalizando? Para finalizar me queda Que Marcos Galarza Y Fabián Santana Ya se hicieron acreedores De sus pases Banfield le da el pase libre Y creo que hay un tercero Que lo sigue Y es Diego Galeano Diego Galeano Iría en dirección de ellos dos Son los tres que van a quedar libres Van a tener que estar buscando club Y bueno Finalmente Banfield Ya no va a ser el destino de estos jugadores Diego Galeano creo que no se lo dieron todavía O no arreglaron Porque está lesionado y no puede Pero me parece que es el que sigue el camino Muy bien, entonces ¿Pastón? Sí, eran dos jugadores Que ya se había dicho Julio Falcione Que no los iba a tener en cuenta Así que bueno Por lo menos que queden en libertad de acción Exactamente Entonces Esa era la última información Y bueno Con esto nos estamos despidiendo Queda nada más invitarlos Como terminábamos de hacerlo hace un rato Para ir el domingo A la cancha Banfield vuelve a jugar Vuelve el torneo Y esperemos que No sabemos si va a ser campeonato económico Si va a ser campeonato Para despegarse de la zona de abajo Para estar tranquilos Si va a ser el despegue quizá Para una futura clasificación A las copas Y por qué no No ilusionarse para algo más Para estar ahí peleando En el lote de los de arriba Y quién dice por ahí En una de esas Meternos un poquito más Pero bueno Esperemos que le vaya bien A Banfield Que sea todo como Tenga quedarse Arranquen al pie derecho Y bueno Lo mejor Gente del domingo A la cancha Todos a ver a Banfield Nada más Hasta la semana que viene Nosotros Aquí vamos a estar repasando el partido Chau Buena semana para todos Por qué será